Y un tema a nivel nacional, un respaldo masivo es el que otorga a la gente la propuesta de sueldo mínimo de 250 mil pesos elaborada por la CUT. Entre los sozorninos la respuesta es unánime y tiene que ver con el alza en los alimentos principalmente. Pasemos a escuchar las voces de los sozorninos que fueron entrevistados justamente por este tema. En plena discusión respecto al alza del sueldo mínimo se encuentran los parlamentarios, el mundo político y social del país con la propuesta hecha por la Central Unitaria de Trabajadores de que este suba de 182 mil pesos a 250 mil, lo que ha provocado el rechazo de empresarios y del propio gobierno, quien ha manifestado a través de sus ministros de Hacienda y Economía que sería negativo para el país que el sueldo se incremente en casi un 38%. Cabe recordar que el ministro de Economía, Pablo Longueira, dijo que ningún gobierno serio va a fijar ese nivel de salario. En respuesta a la CUT ante el temor de dejar a miles de familias con un ingreso mínimo que es cero. La opinión de la ciudadanía o sornina es unánime respecto a que debe haber un alza consistente con el continuo aumento en el costo de la vida, productos alimenticios e impuestos, por lo que se muestran de acuerdo a la propuesta de dejarlo en 250 mil pesos. Me parece súper bien porque hoy en día está todo caro, las cosas están todas caras, yo creo que un obrero con 180 no creo que pueda ir, yo creo que hace rato ya el sueldo debería estar en 250. Bueno, tú sabes que siempre hay opositores. Yo creo que sí, más ahora que como está el gobierno de derecha, pero yo creo que Piñera, lo que él tanto habló, habló. Yo creo que debería cumplir todo lo que dijo y yo creo que lo que ha dicho no ha cumplido ni la mitad. Bueno, sería genial para que los alcance por lo menos a sobrevivir, a sobrevivir, porque en realidad con lo que estamos ganando, las personas que pagamos arriendo, luz y agua y para mantener a nuestros hijos y darles estudios, no los alcanzan. Y a pesar así que hay opositores, obviamente, ¿no? Yo les preguntaría cómo lo hacen ellos para vivir, porque la verdad es que uno, o sea, no alcanza a uno que tiene hijos que paga arriendo, no alcanza. Y la vida que está tan cara también. Y la vida que está tan cara que todo sube, pero menos los sueldos. Para poder darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos, pues si uno piensa en ello, por algo uno trabaja. ¿Cómo? ¿Esta iniciativa de que suban el sueldo mínimo? Está bien. Más podría haber sido todavía. Más, porque es muy poco. Que deberían de subirle porque donde hay una familia grande, numerosa, no le alcanza. Yo he visto muchos casos hoy de Entre el Agos y he visto muchos casos. Que la gente no le alcanza con la platita que ganan y que subieran a 250 estaría un poco bien nomás. No mejor, mejor que diríamos, pero ya algo se salvaría. No es mucho 250, pero a 180 es irrazonable, digamos. Algo es algo. Estaría bien que suba el sueldo. Claro, porque estamos con el sueldo mínimo que hay, no hacemos nada. Una familia que tenga 3, 4, 5 niños, ¿qué es lo que hace? Con 180, 280 lucas. Claro, no le queda nada. Con 250 estaría por ahí, siempre y cuando que no suba el comercio. Porque apenas sube, oye decir que va a subir el sueldo, el comercio se da las nubes. Lo cierto es que el tira y afloja entre el gobierno, la CUT y el mundo social continúa ante esta propuesta que ha tenido detractores principalmente en el mundo oficialista, pero que es considerado algo justo por la ciudadanía.